A ver María, mira, traigo el bolsillo lleno de lo que se le gusta el queso Zapa diablo me tiene salao Cobro viernes y el sábado estoy pelao Y el lunes en la mañana ya estoy pidiendo prestao Zapa diablo me tiene salao Salao, salao Dejo el banco la luz y también el gas Y si no pago la renta pa' fuera me van a echar Zapa diablo me tiene salao Yo estoy asfixiao, pero yo sigo pelao Yo me guillo de mamita Con el bolsillo graciao Le pido a papo clemente Con la diaba interpretao Me dice que no lo tiene Pa' que yo la arranque del lao Salao, salao Zapa diablo patrolao Salao, salao Lo río todo pa' que te Cuálpao me encuentro enredao Con la diaba interpretao enredao ¡Vaya! Salado, salado Yo vivo en todos los paquetes Salado, salado Para que me vayas del lado Salado, salado El teléfono y la casa Salado, salado Un lota no le he pagado Salado, salado Yo no vengo para el bistec Salado, salado No tengo ni para el pescado Salado, salado Salado, salado Salao, sapa, sapa, sapa diablo, sapa diablo patrolao Mirado a puesta y el teléfono, el pueblo mismo pegao Mira que cosa, mira que cosa, al novio al cine no le llevao A mi María Mulata, si la suegra me da un break Te tumbo el cheque ¡Gracias!